Llegué a la casa Justa, aquí me empezó Caminando por las calles me encontré A ver esa bolita, muy contento Yo su nombre pregunté Terecita, caminando por las calles me encontré A ver esa bolita, muy contento Yo su nombre pregunté Terecita, Terecita, me vamos a bailar Terecita, me te vamos a gozar Terecita, te voy a conquistar Terecita, te voy a dejar Terecita, me te vamos a bailar Terecita, me te vamos a gozar Terecita, me voy a conquistar Terecita, te voy a dejar Muy contento a bailar Y me digo si se puede bailaré Muy contento a bailar Y me digo si se puede bailaré En la noche a la luna En el sistema te vamos a bailar En el sistema te vamos a gozar En el sistema te voy a atomizar En el sistema te voy a alejar En el sistema te vamos a bailar En el sistema te vamos a gozar En el sistema te voy a atomizar En el sistema te voy a alejar Bailando cumbia Caminando por las calles me encontré A una vida morenita Muy contento a su nombre Y me digo si se puede bailar Caminando por las calles me encontré A una vida morenita Muy contento a su nombre Y me digo si se puede bailar En el sistema te vamos a gozar En el sistema te voy a atomizar En el sistema te voy a atomizar En el sistema te vamos a bailar En el sistema te vamos a bailar En el sistema te voy a atomizar En el sistema te voy a alejar Saludos a la familia Cep Hasta bien Chuy Dolores A eso luego para la familia Carrillo Desde Chuy Dolores Viva la familia más Para el amigo Bernabé Ahí para Angelina Saludos ahí para Ana De Parque de El maestro Batazar Así se baila, así se gusta Y esto va Para todos grandes amigos Gracias al citado María Elena Amigos de la Unión Americana Producción en costa 5-0 Vamos a intermitir también A María Elena yo vine a ver Y a proponer todo mi querer Le dijo que era ser tu marido Que te adobro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te enseñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María Elena Para ti María Elena Quiero besarte el lindo pelo, quiero besarte los labios rojos Que lindo pelo, que lindo pueblo, pero a más de más de menos ojos Yo le tiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos cruzando en la casita, donde dichosa siempre daré María, María, María eterna María, María linda morena María, María herrera María, María linda morena María, María linda morena Gumbia Grimia Quiero besar a tu lindo pelo, quiero besar a tus labiertos Que lindo pelo, que lindo cuervo, pero más sin no tener tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre daré María, María, María Elena, María María, linda morena María, María Elena, María María, linda morena María, María María, linda morena María, María María, linda morena Ya te fuiste, me dejaste, sin el calor de tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener, no te pude detener No te pude detener, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener, no te pude detener Ya te fuiste, ya te pude detener, no te pude detener, no te pude detener No te pude detener, no te pude detener, no te pude detener Debiste, la marchada, me despide detener Lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste Te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna Te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste Te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver